...correctamente Chiapas y dentro del área viene Rodríguez, saca centro, remate, gol... ¡Gol! ...que hace camisa 24 Luis Alfonso Rodríguez, por la banda de la derecha, el trazo es extraordinario como gana la carrera y dentro del área, como con la mano se la pone ahí, en la frente a Vicente Matías, testarazo implacable, 1 a 0 está ganando la visita Golazo, golazo el de Jaguares por la concepción de la jugada, primero como proyecta Andrade al Chaca Rodríguez y después el Chaca...